Bueno chicos, segunda quedada Aquí vemos a toda la gente Dos, cuatro, seis, ocho, diez, unos doce o así Una docenita A ver si está marcado bien, seguid las flechas Parecís la naranja mecánica Todos de naranja Las primeras rampas, el equipo Todo en fila, C2 Luego otro de frías también Se ha fastidiado el hombro Buen tiempo Si, va abajo Una pena La aventura es la aventura Aquí tenemos los mojados ya Primer abandono Tenemos el coche escoba y todo Vamos a esperar un poquito Que tenemos uno atrás Ahora vamos chicos Por aquí se va Bilbao, ¿no jefe? Sí, sí, todos los caminos cuando se den a Roma Pero me parece que ahí por el alto aquel Pero para Bilbao, por aquí no Precioso día en la Tobalina Luchándose aquí los compañeros Todo para la derecha Resto no, eh, a la derecha Hemos tenido ya un abandono por la dureza del recorrido del clima La mañana está agradable pero muy lluvia La mañana está agradable pero muy lluviosa ¡Hola, Manu! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me ha echado ya? ¿Tienes el patrón de la apertura? ¿No? ¿Tienes el patrón de la apertura? Primeras rampas. Con cuidado eh, venga, esta es la zona un poquito complicada, con la piedra arriba, con cuidado, dejar un poquito de margen, cuidado, cuidado esa zona eh, esa es la mala, por la cresta de la piedra, eso es, eso es, venga, por la cresta de la piedra, Manu, tú ya lo conoces, con cuidado, venga, ahí, tú ya eres, a ver, venga, hombre, tú por aquí, ¿eres el último? No, no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!